... ...un paso más en el apoyo que ha demostrado el ayuntamiento... ...que viene demostrando durante muchos años... ...al club de tenis de mesa de la ciudad... ...estamos hablando de un deporte que sitúa a esta ciudad... ...en la élite, que le da nombre a esta ciudad... ...en la élite del tenis de mesa... ...y por tanto nosotros tenemos que apostar... ...por que se mantenga en esta ciudad... ...y porque mantengan el nivel del que ahora mismo disfrutamos... ...creo que este paso es el que había que dar... ...para conseguir ese centro de tecnificación... ...por el que hemos apostado... ...sobre todo han apostado a ellos... ...nosotros como municipio, como ayuntamiento... ...tenemos que darle nuestro apoyo... ...y esto es darle apoyo, cederle este espacio... ...para poner una residencia, para que puedan aquí formarse... ...todos aquellos jóvenes, aquellas chicas que han trabajado... ...que luego van a jugar en el Tecnigen... ...y que van a estar disfrutando y desarrollando su formación... ...en el tenis de mesa. Esto no para aquí, nosotros vamos a seguir apoyando al club de tenis de mesa... ...porque, vuelvo a insistir... ...es verdad que apoyar el deporte base es muy importante... ...pero cuando tenemos un club que está jugando donde está jugando... ...cuando está jugando la liga que está jugando... ...y cuando va llevando el nombre de Linares por toda España... ...y por Europa... ...pues creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial... ...y eso es lo que hemos hecho ahora, un esfuerzo especial... ...y sobre todo a mí me gustaría alabar... ...la rapidez que han tenido ellos desde que le hemos cedido el espacio... ...para adecuarlo, para ponerlo en marcha... ...y para poder acoger ya ahora en este fin de semana... ...la concentración que se va a desarrollar en Linares... ...y a partir de aquí, todo aquello en lo que podemos ayudarles... ...para que se sigan desarrollando concentraciones de este tipo... ...para que se consiga el centro de tecnificación... ...vamos a intentar apoyarlos ante la administración andaluza... ...para que se consiga... ...y bueno, creo que es el próximo paso que hay que dar... ...y el próximo hito que tenemos que conseguir... ...y ahí estará el Ayuntamiento de la ciudad apoyándolos... ...como está intentando apoyar al resto de deportes de esta ciudad. Gracias al alcalde, a Raúl y a Patricio Lupiáñez... ...de la Fundación de la Caja Rural de Jaén, por su asistencia... ...y bueno, hoy creo que tenemos un paso previo importante... ...en nuestra ciudad, en el tema deportivo... ...porque vamos a inaugurar la residencia de deportistas... ...del Club de Ténis de Mesa de Linares... ...que es un paso previo para intentar traernos... ...un centro de tecnificación de Ténis de Mesa a la ciudad... ...que sería el primer centro de tecnificación... ...cualquier deporte que se va a hacer en la provincia de Jaén... ...o que se podría hacer en la provincia de Jaén... ...creo que somos el único deporte que podría tenerlo... ...y bueno, pues vamos a aprovechar la nueva ley... ...de la Junta de Andalucía que nos lo permite... ...y vamos a intentarlo, necesitamos una serie de requisitos... ...que nos pedían, los requisitos técnicos... ...que más o menos los cumplimos con nuestra sala... ...nuestra dirección deportiva, el interés... ...todos esos aspectos los cumplíamos... ...y nos faltaban pues los aspectos... ...con el espacio de residencia... ...y otro concierto con otra serie de instituciones... ...como es el Instituto Duarte de San Juan... ...que también lo tenemos... ...o con un centro médico, centro de nutrición... ...y de asesoramiento nutricional... ...y bueno, lo más importante era la residencia... ...sin residencia no podíamos pedir nada... ...porque el futuro es tener a chavales... ...alojados aquí en nuestra ciudad... ...que vivan, estudien y sobre todo practiquen el tenis de mesa... ...para elevar su nivel de juego... ...ahora mismo en Andalucía pues tenemos un grave problema... ...porque la mayoría de los jugadores andaluces... ...se tienen que ir fuera de Andalucía... ...se van a los centros de alto rendimiento... ...del CAR de San Cugay y de la Blume de Madrid... ...y otros se van a los alcázares de Murcia... ...y ahora mismo en Andalucía... ...no hay prácticamente jugadores andaluces... ...en ningún centro de trinificación andalugo... ...solamente hay una en el centro de priego... ...entonces queremos ese vacío, queremos ocuparlo... ...queremos que esos jugadores andaluces... ...que tienen interés en estar aquí en Linares... ...y que podrían hacer lo que se viniera... ...y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar... ...con la apertura de este centro... ...la residencia, el paso previo... ...pues bueno, lo más importante... ...era tener el edificio sobre todo aquí... ...en este enclave del Parque Deporte de San José... ...porque tenemos, como veis, la sala... ...el Instituto Huarte y la residencia deportista... ...entonces vimos que este era el enclave perfecto ¿no?... ...entonces gracias al Ayuntamiento de Linares... ...que ha sido el que... ...no ha puesto a nuestra disposición... ...este, esta magnífica instalación... ...que bueno, hemos tenido que arreglar ¿no?... ...hemos tenido que... ...lo ha hecho todo el Club de Tenerife de Mesa de Linares... ...con algunas ayudas de algunas... ...de algunas empresas... ...y sobre todo de la Fundación de la Caja Rural... ...de Jaén... ...y bueno, pues hemos tenido al final... ...un presupuesto aproximado... ...de unos entre 15 y 18.000 euros... ...lo que nos hemos gastado en... ...en habilitar la instalación... ...y bueno, esperamos... ...es que con próximas concentraciones que hagamos... ...porque ya este mismo viernes... ...empieza una concentración aquí... ...esperamos ir podiendo tener... ...ir podiendo recuperar... ...esa inversión tan grande que hemos hecho... ...también falta una segunda parte... ...dentro de la instalación cuando la veáis... ...porque el tema de... ...para convertirlo en residencia... ...hay que tener una cocina... ...y también el tema de los aseos... ...que queremos ponerlo... ...hacer algo un poco más grande... ...en la parte de atrás... ...porque ahora mismo con dos duchas... ...y un solo... ...y un solo váter... ...no es suficiente ¿no?... ...entonces... ...bueno, como estamos dentro de la instalación... ...en San José ahora mismo... ...podemos utilizar el resto de servicios... ...para ducharnos y para lo que sea... ...eso no va a haber problema... ...pero cuando ya se queden aquí... ...la instalación propiamente dicha... ...pues si hará faltan más instalaciones... ...y bueno, pues como ya os digo... ...esperemos que podamos conseguirlo... ...sobre todo yo creo que esto... ...te vamos a dejar muy claro... ...que esto es muy importante... ...para el deporte de la ciudad... ...nosotros para el tenis de mesa... ...creo que es un paso previo... ...y que solamente podíamos hacerlo nosotros ¿no?... ...y que la instalación... ...pues bueno, como ahí la veis... ...era complicada, era una instalación... ...que no podía tener otro uso... ...y que era para nosotros una cosa... ...pues magnífica... ...y vamos a poder hacer este... ...vamos a poder solicitar este centro de tecnificación... ...que al final... ...si entre todos los deportes de Linares... ...seguimos sumando... ...pues podemos hacer algo más importante ¿no?... ...hay 16 camas... ...pero luego cuando sea centro de tecnificación... ...dependerá de los alumnos que haya becados... ...que tengan interés... ...de las becas que consigamos... ...para también que estos chavales se queden aquí... ...entonces ahora mismo son 16... ...pero ya se quedan, los 16 se quedan a dormir... ...y se quedarán con ellos dentro dos monitoras... ...que van a estar durmiendo ahí también... ...y vamos 16 más las dos monitoras... ...aunque falten cosas todavía por hacer ¿no?... ...sí, faltan como veréis... ...faltan muchos detalles ¿no?... ...pero bueno y falta sobre todo el tema de la residencia... ...pero en este aspecto... ...vamos a... ...en esta concentración... ...van a... ...los chavales van a comer fuera del recinto... ...en un restaurante que tenemos habilitado... ...y ellos van a hacer allí... ...el desayuno, comida y cena... ...y luego vienen aquí a entrenar y a dormir... ...¿y la concentración es?... ...la concentración es de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa... ...y es una... ...una... ...vamos a hacer varias concentraciones... ...ahora esta del Puente de Andalucía... ...luego otra que ya tenemos también... ...cerrada en el... ...en el Semana Santa... ...los primeros días de Semana Santa... ...desde viernes de Dolores hasta el miércoles santo... ...y luego a continu... ...vamos a seguir haciendo... ...otra serie de concentraciones ya dentro de la provincia... ...y al... ...y ya con vista al verano... ...es muchísima gente... ...porque hemos estado en el... ...en el Estatal de Valladolid... ...y bueno Almudena... ...es la que más contacta con la gente allí... ...y la verdad que... ...todo el mundo cuando... ...cuando se ha enterado de lo que estábamos haciendo aquí... ...pues ha mostrado mucho interés en venir ¿no?... ...entonces yo creo que... ...que esto va a ser un... ...un gran éxito... ...y que vamos a tener en... ...en poco tiempo muchísima gente. Muchísimas gracias... ...bueno para la Fundación Caja Rural de Jaén... ...hoy es un placer y una satisfacción... ...por estar aquí presente... ...en esta inauguración de este recinto... ...y decirle a su presidente... ...que sabe Esteban... ...que la Fundación siempre... ...está detrás del tenis de mesa... ...y lo va a seguir continuando... ...es decir... ...el tenis de mesa de Linares... ...está volcado en toda Andalucía... ...en toda España como yo digo... ...y internacionalmente... ...y para la Fundación... ...es una satisfacción... ...y una enorme alegría... ...poder seguir colaborando con ellos... ...y que les digo desde aquí... ...que la Fundación lo va a seguir apoyando... ...no hoy sino más adelante también... ...en más cosas todavía. ... Gracias por ver el video.